Ahem, 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 hola. ¡Hola, chicos y chicas! Cómo extrañado estar aquí con ustedes, de estar aquí sentada platicando con ustedes. Pero la verdad fue por un buen motivo el por qué me ausenté por tanto tiempo. Ustedes que me siguen en las redes sociales saben que estuve trabajando muchísimo. Fui a visitar a mi familia, a mi sobrino hermoso, que lo extraño muchísimo. Y sí, grabé algunas cositas para ustedes en mi viaje. Hola. Yo creo que me toca a mí hoy, ¿verdad? Chicos, los voy a dejar, pero los dejaré en buenísima compañía. Y ya saben, no se olviden de suscribirse aquí en el canal y de dejar su like. Y que tengan una buena clase. Bye. Hola, chicos y chicas. Los extrañaba muchísimo. Yo también me fui a Brasil. Ahí en Brasil me pude dar cuenta de la cantidad de palabras que tenemos en común, pero con significados distintos. Y entonces, nuestra clase de hoy se va a tratar de palabras que tenemos en portugués y en español que son iguales o muy parecidas, pero con significados completamente distintos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. En portugués, la palabra padre nada más significa que el padre de la iglesia. Saco, en español, significa casaco. Y en portugués, de una manera corriente, podemos denominar el testículo como saco. Feria, en español, significa dinero. Y en portugués, la palabra ferias con la S al final significa vacaciones. En portugués, la palabra coberto, significa cubrir algo. O sea, no sé cómo decir esto. Mala, en portugués, significa maleta. En español, la palabra mala significa malvada. Alguien maldoso, pues. Vaso, en español, significa copo. En portugués, la palabra vaso significa florero. Oso, en español, significa urso. Oso, con dos S en portugués, significa hueso. La palabra marcar, en español, significa llamar a alguien. Ligar para alguien. Y en portugués, la palabra marcar, significa apuntar o agendar una fecha. Voy a marcar un horario con un médico. Es, voy a agendar un horario con un doctor. Chato, en español, significa algo chato. O sea, chato. Algo así. Y en portugués, la palabra chato, significa alguien desagradable. Cena, en español, significa janta. En portugués, significa escena. Escoba, en español, significa vasoura. En portugués, la palabra escoba, significa peine. Engrasado, en español, significa gorduroso. Y en portugués, algo engrasado, significa algo chistoso. Ja, ja, ja. Polvo, en español, significa po. Polvo, en portugués, significa pulpo. La palabra barata, en español, significa algo barato. Algo, una barata. Algo que cuesta poco. Algo que cuesta barato, pues. Y en portugués, esta palabra significa cucaracha. Ay, que medo, uma barata. Borracha. En español, significa que alguien está bien, perdón. Demasiado alcoholizado. Y en portugués, la palabra borracha, significa goma de borrar cosas. La palabra cola, que en español significa jabu. En portugués, significa pegamento. Bueno, chicos, hemos terminado con una clase más de portugués y español. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.